¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado al Chevrolet Aveo, el del año 2009-2010. Es otro de los pequeños mantenimientos que se le puede realizar el vehículo y es el ajuste de los faros. Normalmente los faros no se suelen desajustar, a no ser que peguemos algún pequeño golpe, con tal parachoques, poslibraciones, etcétera, etcétera, se podrían desajustar los mismos. El desajuste lo que hace es que uno de los faros apunta, por ejemplo, más alto que el otro o apunta más desviado, por ejemplo, más desviado hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, no están los dos parejos. Este pequeño ajuste lo podemos hacer colocando el coche contra una pared, más o menos a unos 10 metros de separación de la pared. Ponemos los focos en marcha, las luces. Encenderemos las luces del vehículo y comprobando el reflejo que producen las luces en una pared que tengamos enfrente, ya digo que sobre unos 10 metros aproximadamente, podemos comprobar si realmente está enfocando correctamente o no está enfocando correctamente. Aquí, como veis, es imposible, ya que esto es un garaje, entonces ajustar los faros no es posible. Ya digo que tendríamos que hacerlo contra una pared. Pero bueno, el cometido del vídeo es que veáis realmente cuáles son los dos tornillos de ajuste que tiene cada faro para poder mover el mismo. Los tornillos de ajuste que tiene el faro son este que veis aquí, en primera línea, el que prácticamente no tenemos acceso para poder colocar un destornillador, que es lo que necesitaríamos, y otro tornillo que tiene aquí, en el fondo, que prácticamente no se ve. He ido a buscar una linterna, lo miraremos con la linterna, y el tornillo lo veríamos ahí, en el fondo. Tanto para un faro, como para el otro faro. Allí tendríamos el tornillo que os comentaba, y aquí el otro. Con estos tornillos, lo que ajustaremos será, con el tornillo más cercano a la parte central del motor, moveremos o ajustaremos el faro en movimiento izquierda y derecha, o sea, en movimiento lateral del faro. Con el otro tornillo del fondo, ajustaríamos el faro en elevación hacia arriba, o inclinación hacia la parte inferior. Ya que verlo aquí, montado en el coche, está bastante complicado, como veis, pues nada, como tengo un faro en casa, vamos a comprobarlo en la mesa de casa, os enseño los dos tornillos, y veréis sin problemas cómo se puede hacer el ajuste del faro. Pues nada, cambio a la mesa de casa, y continuamos con el vídeo. Antes de pasar a casa, un comentario que me hiciste en un vídeo anterior, sobre si eran fáciles de cambiar las bombillas en este coche, os dije que sí, pero bueno, corrijo un poco, porque las bombillas de los faros principales, sí que son relativamente fáciles de cambiar, ya que sería la bombilla que tendríamos situada aquí, que más o menos todavía tenemos hueco para poder meter la mano y poder sacar la bombilla. La bombilla pequeña la tenemos aquí, junto a la bombilla grande, en la parte baja, sacando la tapa de goma, pero la bombilla de los intermitentes está oculta en la parte más interior, estando tapada por la chapa del propio coche. Por lo tanto, para el cambio de los intermitentes, de las luces de intermitencia del vehículo, que tenemos en este lateral, ya que la bombilla queda oculta por la chapa del propio vehículo, en este caso, para esas dos bombillas, tendríamos que sacar el faro. Tendríamos que desatornillerlo, de los tres tornillos que lleva, y extraer el mismo para poder sacar la bombilla, ya que de otra manera es imposible, tanto en un lado como en el otro, poder meter la mano por ningún hueco para poder sacar la bombilla. Como mucho, podríamos desconectar la bombilla, pero luego poder extraer la misma, pues la verdad es que no hay ningún hueco que nos permita poder meter la mano. Por lo tanto, lo que me comentabais, de que hay vehículos de que hay que desmontar para poder cambiar las bombillas, este es uno. Para las dos bombillas, la de iluminación principal y las de posición, no importaría, pero para los intermitentes, es necesario desmontar el faro. Una vez visto en el coche, el tema de los ajustes de los dos faros, he montado un faro que tengo viejo en casa, que se quitó del coche porque estaba roto, y vamos a ver cómo sería el ajuste, con los dos tornillos que lleva el faro, para el ajuste superior e inferior, y el ajuste lateral. He colocado una regla en la pared del fondo para que veáis la señal emitida por el faro, o sea, la luz, y que veamos cómo la misma se mueve. Coloco la cámara en su trípode y comenzamos la prueba. He puesto una batería de 12 voltios para alimentar la lámpara del faro y que podamos tener luz. Encenderemos primero la bombilla del faro con las luces de cruce, Ya dedicaré otro vídeo a que veáis el tipo de bombilla que lleva este faro, que son de las bombillas halógenas, que cambia el conexionado con las bombillas antiguas. Como veis, tenemos la señal producida por el faro enrasada entre las dos reglas que he colocado en la pared, y vamos a variar la altura del faro con el tornillo del lado derecho. Como veis, el margen de luz ha descendido y ahora procedemos a girar a la derecha para subir nuevamente el margen de luz. Ahí ya se ve claramente que la luz está ascendiendo, por lo tanto, estaríamos regulando la altura del faro. Voy a volver a bajarla un poco. Lo dejo ahí y ajustaremos con el otro tornillo la desviación lateral del faro. Así lo llevaríamos hacia el lado derecho y girando al revés lo llevaríamos hacia el lado izquierdo, es decir, centraríamos al centro del morro del coche los dos faros. cambiando el estornillador. y ahí ya vemos como la luz empieza a cruzar el regla vertical, es decir, se está centrando hacia el lado izquierdo. giraríamos a derechas para mover la luz hacia la izquierda y giraríamos a izquierda en sentido contrario de las agujas del reloj para mover la luz hacia el lado derecho. Va justo al contrario que las agujas del reloj. Como veis, estas son las utilidades que tienen los dos tornillos que lleva el faro en la parte superior para el ajuste del mismo. Espero que aunque un poquito complicado ya que el tema de la luz pues con la cámara de vídeo está un poco complicado para verlo pero que os haya gustado que os haya sido de utilidad y que si tenéis que ajustar el faro del Chevrolet Aveo pues que tengáis un poco de idea de cómo podéis hacerlo que tenéis los dos tornillos de ajuste en el mismo y que retocando los mismos ajustáis tanto la altura como el desvío lateral del faro ya que el mismo como todos los coches está anclado a tres puntos cuatro puntos cada coche va de una manera diferente lo tenéis anclado y con estos dos tornillos que prácticamente o la totalidad de los faros llevan tornillos similares de una manera o de otra podemos ajustar tanto la desviación como la altura. lo de siempre un saludo espero que os haya gustado el vídeo y que sigáis visitando la página web y los vídeos ReparaTomismo un saludo y que sigáis un saludo y que sigáis un saludo